Inquietantes sombras que se reflejan en un espejo, siluetas que aparecen en puertas y tumbados en una vivienda, la figura del duende captada en llano chico, extraños seres en salinas, inquietantes seres de luz registrados por cámaras de seguridad en Guayaquil y el rostro de una mujer que no pertenece a esta época que aparece en un hotel de cuenca. Son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Tal vez se trate de una coincidencia, aún así no deja de ser interesante la silueta que Jordi Zambrano de Santo Domingo de Los Áchilas logró captar entre los arbustos. Tiene la apariencia de un hombre, al que incluso se puede reconocer su bigote. Rocío Torres cree haber distinguido en esta selfie el rostro de una bruja. Se manifiesta en su cabello y parece estar mirando al suelo. Esta amiga televidente se llevó un tremendo susto al reconocer en el espejo que está a sus espaldas la sombra de alguien que nos asegura jamás estuvo allí. Ella relaciona este fenómeno con la muerte de un ser querido que al parecer no quiere abandonar este mundo. Seguramente se trata de una coincidencia, aún así no deja de ser interesante la silueta que Graciela Mera captó en la puerta de su casa. Algo parecido, pero en el tumbado de su habitación, y con lo que parece ser un ojo, le sucedió a Rocío Guzmán. Y sí, de situaciones curiosas hablamos, miren el duende que Alison Pillajo pudo registrar en el sector del Llano Chico, en la ciudad de Quito. ¿Lo pudo reconocer? Un fenómeno muy interesante. José Córdoba se llevó un tremendo susto al distinguir en esta instantánea a una entidad que parece estar observándolo. Se encuentra en la puerta de esta antigua casa en Cotocoyao, al noroccidente de la capital. ¿Notó algo extraño en esta fotografía? Anthony Lara nos pide que observemos al inquietante ser que se encuentra a orillas de la playa. Viste de negro y no tiene cabeza. Este extraño suceso ocurrió en Salinas. Quienes aparecen en esta imagen son el esposo e hijo de Araceli Ochoa, mientras dormían una siesta. Ella no se explica cómo una mano, que por obvias razones no pertenece a ninguno de los dos, se manifiesta de la nada. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando observa esta imagen? María Santa Cruz, del norte de Quito, piensa en un dragón, y coincidimos plenamente con ella. Si bien Snapchat nos ha dado buenos sustos al detectar presencias del más allá, esta es la primera vez que registra a una inquietante muñeca. Le sucedió a Carolina Guerrero, de la ciudad de Ambato, mientras se retrataba a su pequeño hijo. Estas imágenes corresponden a una cámara de seguridad instalada en una oficina en Guayaquil, y nadie sabe con exactitud qué es o de dónde proviene aquel ser de luz que está suspendido en el aire y se desplaza de manera muy lenta. Finalizamos con la selfie registrada por Lorena Vallejo, en un hotel patrimonial de la ciudad de Cuenca. Ella nos pide que observemos con atención el rostro que se manifiesta a sus espaldas, y que tiene la apariencia de una mujer de otra época. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. Américavive. Américavive.